Cuarto espacio intercostal derecho, cuarto espacio intercostal izquierdo, quinto espacio intercostal de la parte izquierda del esternón, quinto espacio intercostal de la parte medio clavicular y quinto espacio intercostal axilar y el quinto espacio intercostal de la línea medio axilar. Bueno, yo lo coloco de la siguiente manera, por supuesto en el cuarto espacio intercostal derecho, ahí mismo al frente voy a colocar el amarillito, de una vez voy a colocarme debajo de su tepilla y luego entre las dos coloco el verde, luego por el hombro medido y luego por la línea axilar. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, boca y así tranquilito, entonces coloco en el lado derecho, en el lado izquierdo, debajo de la tepilla, en medio de los dos, me vengo por la parte del hombro y por la parte media del hombro y por la parte axilar. Eso es todo. Ahí están todos los puntos ya. Después nos acordamos cómo los colores del semáforo, primero rojo, después va a cambiar amarillo, después verde, después el marroncito, después el negro y después el morado. Y así se finaliza, siempre les he dicho de que todo tiene que quedar completamente, no, ustedes los cables completamente desenredados, limpios, estos aparatos se limpian, se lavan, estos se presionan duro para sacar el gel que queda dentro y luego se secan y se quedan de esta manera para que mañana el próximo equipo que venga a trabajar lo consiga en estas condiciones, ¿sí? ¿Por qué hago tanto hincapié a esto? Porque los chicos que se están graduando no lo hacen y se molestan cuando uno les dice, pero deben dejar todo en orden y todo limpio y no lo hacen, pero bueno, ustedes saben perfectamente que yo enseño de manera que no los regañen cuando llegan a las instituciones de salud y nada, este fue la clase de hoy.